Antes de comenzar recuerda suscribirte si aún no lo estás y darle a la campanita para no perderte ninguno de los vídeos que estaré subiendo. Y recuerda, revienta el botón de like si te ha gustado el vídeo. Vale, a darle caña con la pelea. ¡Comienza! ¡Vamos tus enemigos, Banner! ¡Trata de concentrarte! ¡Vamos! Objetivo en la mira. Atacando al objetivo. Objetivo enojado. ¡Objetivo enojado! ¡No! 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 Gracias por ver el video.